Black Creative Intelligence presenta Libros que entran por tus oídos Bookshake Bienvenidos a esta línea de espacio-tiempo Y ustedes están escuchando Bookshake Un podcast donde nos reunimos Personas que amamos la innovación, el diseño, la creatividad Los negocios y los futuros Y tomamos un libro que nos llamó la atención Y lo analizamos profundamente después de haberlo leído El día de hoy vamos a hablar del libro de Mark Vidal La era de la humanidad Y tenemos a nuestros Bookshakers del día de hoy A los cuales le doy la bienvenida Y comienzo por las damas Mónica, ¿cómo estás? Bookshake Le damos la bienvenida a los invitados del día de hoy Bookshake Lovers Hola John Hola a todos, comunidad BCI, Fer Buenas tardes en esta línea de tiempo Como siempre, un placer estar en este programa Es un placer tenerte acá, Fernanda Rocha también Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo también estoy muy contenta Y la verdad ansiosa Porque hay mucho que discutir sobre este libro Así que ya quiero comenzar Víctor Ruiz ¿Qué tal? Buenas tardes Muchas gracias por la invitación Y David Castro Hola, hola, buenas tardes Pues sí, igual muy emocionado Con estar aquí en una edición más de Bookshake Y ya, vamos a empezar Hay mucho que hablar Bookshake Este es el libro que analizaremos el día de hoy Bookshake, libro del mes Marc Vidal Marc Vidal es un español que ha escrito un libro que sin duda En la analogía de las cosas Equivale a llegar a un hospital y que te pongan suero en las venas Para poder estabilizar de nutrientes tu cuerpo Este libro, llamada La era de la humanidad Hacia la quinta revolución industrial Justamente plantea eso Cómo llegamos lentamente como sociedad Como humanidad, como cultura, como raza A atravesar estas cuatro grandes revoluciones Y plantear una quinta que se está jugando ahora mismo Y que tiene solo un vértice en donde podemos hacer bien las cosas Que es el potencial que tenemos como humanos Si logramos centralizarnos en las habilidades en las cuales somos buenos La creación, pero ahora en una colaboración con la inteligencia artificial Con los algoritmos, con herramientas tecnológicas Con disrupciones que están ahora mismo en esta línea de tiempo Disrumpiendo Tecnológicamente, socialmente, económicamente Políticamente Todas las cosas que habíamos creado como raza humana Y creo que este libro, sí, por un lado Entra como diciendo Damn, me voy a topar otra vez con una fotografía De lo malo que va a hacer Y de repente te topas con No Mark hace una exploración Por las posibilidades Si todos lo hacemos bien Y entonces entendemos esta nueva revolución industrial Como una quinta revolución Que nos permite justo encontrarnos Y atravesar una hiper transformación de todo A través de la singularidad tecnológica Y la creatividad humana ¿Qué les ha parecido a ustedes En este primer review del libro? ¿Qué sabor tienen De la forma como Mark ha abordado Analizado este libro La era de la humanidad? Hablo micrófono Así que comenzamos con quien quiera Creo que el principal punto Que me parece interesante Y sobre el cual me gustaría discutir Es el tema de la alianza O simbiosis Que propone Vidal Entre la tecnología y nosotros Porque uno Es algo que en Black Dot En particular hemos promovido Y creemos también eso Estamos alineados a ese pensamiento Y dos Porque en medio de tanto caos Que hoy estamos viviendo Y de tanta incertidumbre Si se han visto casos reales Prácticos quiero decir Aplicados En los que la combinación O la colisión Entre un humano Y una inteligencia artificial O un algoritmo O un robot Trabajando Potencian los resultados Que algo podría tener En este caso en particular De las industrias creativas Que es donde nosotros Estamos parados Y donde más ejemplos Se han visto No es casualidad Que siempre el arte Como que sea el primero En dar este banderazo Pues inaugural En muchos sentidos Pero creo que Si tomamos ese aprendizaje Que hoy se tiene En las industrias creativas Y se traslada Al resto de industrias Que seguro hablaremos Más adelante de eso Sobre cuáles han sido Las industrias Que hoy en día Han sostenido La economía Del mundo Versus las que Posiblemente Lo van a sostener Entonces Pues me hace todo sentido Que haya una colaboración Entre los humanos Y las máquinas Sin embargo Y aquí va Como el contrapunto De esto Me cuesta un poco De trabajo pensar Cuál es el cómo Porque el qué Está muy claro Pero cuál es el cómo De poder Demostrar En algunos casos O evangelizar En otros Que esto realmente Tendría que ser así Sobre todo Cuando lo piensas A nivel país O a nivel global Porque seguimos Viendo una deficiencia Una falta de cultura digital Y creo que yo Le agregaría A esa Incertidumbre O a esa cuestión Un elemento Que es Si no nos hemos puesto De acuerdo Entre nosotros Entre similes Entre seres humanos En un montón de cosas ¿Qué nos hace pensar? Esa es una pregunta Que a mí me despierta el libro ¿Qué nos hace pensar Que nos vamos a poner De acuerdo Con los algoritmos? Entonces creo que Planteo esta pregunta ¿No? Porque fue la primera Que a mí se me detonó Ya si quieren Más adelante Poder ir como Compartiéndoles Un poco de la respuesta Que hasta hoy he pensado Pero eso es principalmente Mi interés En esta discusión En el libro Y coincido En muchas cosas Solo insisto En algunas otras Sigo pensando Los cómos De hecho Tengo un comentario Muy ligado A lo que dice Fer Porque para mí El libro La verdad es que sí Yo confieso Y lo he platicado Internamente En sesiones De los cursos De Black School En la parte De la BCI Con Fer Yo soy muy pesimista Entonces para mí Esta parte En la que te dijo Bueno Cómo está esta parte De evolución La verdad es que A mí sí me da Mucho click Lo que decía Fer La falta de cultura Digital Porque para mí Eso Y el crecimiento Exponencial Que es un hecho No está visible Para el resto De la humanidad Para mucha gente Entonces Esa falta de cultura Más de crecimiento Hacen muy difícil El cómo Que yo también Me lo planteaba Aquí manejan mucho El qué Pero el cómo Es muy complicado Es extremadamente Complicado saber Cuál va a ser La mejor solución Porque para mí Es incluso Momento de reflexión Es donde estamos En diferentes lados Del mundo Y en las diferentes Industrias En esta parte De adopción tecnológica Yo también creo Que debe haber Una simbiosis Pero hay una Falta de adopción Y abrazo A la tecnología Por miedo Porque la gente Todavía no tiene Ese entendimiento Y esa educación De acerca De hacia dónde vamos Y la verdad Es que nos gana La tecnología Porque si lo pensamos De una cierta manera Los que luego Tienen mayor educación Es la parte negativa Del uso De la tecnología Y es donde Podemos llegar a ver Y por eso Me llegan los pensamientos Malos de bueno Y hacia dónde Se puede llegar A ser utilizada Porque como dicen Los algoritmos No están estandarizados Sigue habiendo vallas En la parte De inteligencia artificial Sigue habiendo Muchísimos Y sigue incrementándose Conforme avance La tecnología La parte De seguridad Digital La parte De ciberseguridad Va a ser Muy importante Y hay un Gran desconocimiento Incluso hoy en día Si pueden ver Nuestro maravilloso Gobierno De la 4T No tiene Ni ganas de invertir Porque no tiene No tiene idea Del potencial Peligro Que tiene Y pues al mismo Tiempo La parte De automatización Hoy de verdad A mí me ha tocado Hablar con muchísimas Industrias En donde tú Les dices Automatización Y te sacan Pero en realidad Esa es la parte De lo que decía El cómo Lo podemos hacer Porque estamos Muy desalineados En este mundo Hay mucha Desbalance De todo Lo que está surgiendo Y cómo lo podemos Empezar a clarificar Educar Abrazar Educar Apalancar Y realmente Verlo hacia Esta parte Filosófica Que a mí Al final Me dio tranquilidad Porque dices Bueno No todo es malo Y la verdad Digo Lo que lo han comentado Ustedes En las Creative Talk Y yo estoy totalmente Alineada El factor humano El encontrarse En sacarle provecho De esta Este valor Único Que tenemos Y que las máquinas Nos dan Es la clave Es la clave Para esta parte Del área de la humanidad Pero la gente Todavía tampoco Lo ve No sabe Cómo darle valor A esta parte creativa A darle valor A este A esto que nos hace Únicos Como seres humanos Y que las máquinas No van a poder Reemplazar Y todo lo que puedes Trabajar realmente En conjunto Cuando ya le Logres esa simbiosis Que menciona Fer Sí Fíjate que Que sí El cómo Es un tema Me voy Un poquito Más Al primer punto Que Que es El tema De El entender A la tecnología Como un medio ¿No? Como un Ese instrumento Complemento De nosotros Además del Artículo Y estuve viendo Entrevistas Con Marc Vidal Y Él sí es muy Muy dado Porque decía El ejemplo De la calculadora Siempre en todas Sus entrevistas Siempre mencionaba El ejemplo De la calculadora El que a ver Se asustaron En su momento Cuando apareció La calculadora Y la calculadora Al contrario Nos facilitó Y se ajustaron Ciertas cosas Yo creo que Esa parte Es Es una manera De verlo Muy distinta A A la siempre Catastrófica Los robots Nos van a quitar La inteligencia Artificial Watson De IBM Ya va a ser El que va a solucionar Los problemas legales Médicos Y todo esto Creo que Lo pones Desde una perspectiva De complemento Y creo que Eso es muy sano Creo que Eso es Muy positivo El tema Del cómo Creo que Es el punto A discutir Porque él Sí O sea Menciona Ciertos puntos En cuanto Al programa De los líderes Y demás Pero no creo Que no se atreva A profundizar Tanto Creo que Por ahí Debemos De ahondar Porque yo Igual me quedo Mucho con la duda Del cómo Sobre todo De las situaciones Que estamos viviendo A nivel mundial No solo A nivel país Que si bien Es cierto Tenemos un déficit Y ahorita Con esta nueva escuela Que quieren hacer Este nuevo sistema educativo Que parece que Quieren implementar El manifiesto Comunista De Karl Marx Dices ¿Cómo Vamos a llegar A esta era De la humanidad? Entonces Creo que hay Mucha parte positiva En el entender A lo mejor No nos toca A nosotros Pero bueno Lo que nos toca A nosotros Es dejar Esa parte Empezar Este camino Y él habla También del tema De ciudades Estado De cómo Nos vamos a empezar A diferenciar Yo me iría Más que a ciudades Estado Porque el Estado Yo creo que lo tenemos Un poco perdido La administración Gobernamental Yo creo que la tenemos Perdida Al menos aquí en México En los próximos Diez años Pero yo sí creo Que estas Pequeñas comunidades Como la BCI Creo que son las Que pueden marcar El cambio Y pueden ser Las que dejen Ese legado De decir El cómo Podemos hacer Ciertas cosas Bueno Yo también creo Que Yo coincido con ustedes También en la cuestión Del cómo Yo creo que Digo Y ahorita Vamos a hablar Un poquito también De ciberseguridad Y todos estos temas Pero a lo mejor Yo me iría Un poquito más atrás En donde No hay un plan El libro Me pareció muy interesante He leído Algunos otros Donde marcan Exactamente Como Qué es lo que viene Y cómo Lo plantean Y los beneficios Que tiene para la humanidad En la asociación Entre máquinas Y humanos Pero no hay Una Una calendarización Por así llamarlo O un plan O un esquema Donde digan Bueno Entonces a partir de mañana Vamos a hacer esto Y a continuación La siguiente semana Esto Y el próximo mes Esto Y el próximo año Tal Para que Ir cumpliendo Esas metas Yo creo que Todavía Habemos muchos Hay mucha gente Que lo vemos Como algo lejano Y dicen Bueno De aquí a que los robots Se animen De aquí a que las máquinas Nos adivinen De aquí a que nos complemente La inteligencia artificial Lo ven como algo muy lejano Como algo que no está aterrizado Pero en realidad Ya está sucediendo En el tema Por ejemplo De ciberseguridad ¿Cómo Si hoy Hoy en día No podemos proteger Al 100% A todas las personas Que están conectadas A internet ¿Qué va a pasar Cuando se integre Todas las personas Que no están conectadas A internet? De pronto Tenemos Que las que sí Estamos conectadas Tenemos muchos problemas Por los ciberataques Por fraudes Por engaños Por tecnología mal hecha Y entonces Nosotros estamos De alguna forma Tratando de contrarrestar eso Pero hay muchas personas Que ni siquiera saben Cómo se utiliza La tecnología Entonces cuando entren A esa etapa Ya se van a encontrar Con muchos virus Con mucho malware Con mucho hacker Con mucha malicia Dentro del área cibernética Entonces Creo que estamos También en un momento Complejo Donde a lo mejor Hasta todavía Regresándonos un poco Más atrás Estamos en una época Donde no entendemos La tecnología todavía Me parece que es como La era del fuego Donde estaba el fuego Y todavía no sabíamos Para qué sirve Si bien Si bien pues Algunos los calentaba Otros los quemaba Se podía utilizar Como herramienta Como arma Pero también Representaba Que no podías entrar Al territorio De otra tribu Y la otra tribu No podía entrar Contigo Entonces Creo que Todavía no entendemos Como bien la tecnología Sabemos que puede ayudar Mucho a las personas A llegar a otros planetas A que la gente Que no puede caminar Camine A la que no vea Que pueda ver A conectarnos A conectarnos A todos los aparatos Y dispositivos Que ustedes tengan En cualquier parte De sus hogares Pero todavía nos queda Como bueno Y cómo hacemos eso Y para qué O cómo lo integramos Creo que es una parte Que no hemos abordado Como país Como gobierno Como humanidad El bueno Ya sabemos que hay beneficios Pero qué más Cómo los podemos integrar Ok Comenzando con esta parte Del cómo Que si bien No lo dice explícitamente O sea El libro no pretende Ser una guía De cómo llegar A la era de la humanidad Y nunca prometió serlo Es una reflexión Es una invitación Filosófica De cuestionamiento Y Por supuesto Que desde mi perspectiva Cumple el objetivo De permitirte Hacer estas preguntas Como de Ok Y ahora Cómo lo hacemos Cómo empezamos Por dónde empezamos Y una vez que yo Terminé de leerlo Pues justo como que Me sentí con esa responsabilidad O con esa Tarea de decir A ver Si yo tuviese que hacer A partir de esta información Y de como Mencionaba Víctor De otra que ya tengo ¿Cuál sería el plan? Y aquí es donde viene El tema de Si aprendemos de la historia Y nos cuestionamos A ver En las crisis que hemos tenido Como humanidad Que también lo menciona él Hemos tenido Hemos tenido muchas crisis Hemos tenido muchas revoluciones Y enos aquí O sea Bien o mal Aquí seguimos Entonces ¿Qué ha hecho Que esa Humanidad De esas diferentes eras O de esos diferentes Momentums Logre salir adelante? Y Podríamos decir Que han sido Un montón de cosas Pero creo que Si lo sintetizamos Demasiado Lo simplificamos Demasiado Es justo Las comunidades Que se reunieron A cuestionarse Las personas Que se cuestionaron Pues tal vez En su momento Imagínense Esta evolución Del medievo Al capitalismo O cualquier otro Momento clave Pues seguro Sentían la misma Confusión Que hoy sentimos ¿No? De esta transición De bueno Pero ya no va a haber esto Pero ahora ¿Ahora qué es lo que va a haber? Y quizás No tenían Las respuestas Como hoy No las tenemos nosotros Pero creo que Algo que sí tenían Era la capacidad De reunirse De hacer preguntas Y de intentar Colocar hipótesis Que le permitieran A otros Tomar eso Como una base Hacer las propias Reflexiones Y tener Una nueva conclusión Prácticamente Llevar a cabo El proceso creativo Y creo que algo Que hicieron bien Esas personas Y aprendiendo De la historia Es eso Que se reunieron Que compartieron Algunas personas Decidieron Por ejemplo En la parte De la academia Hacer esta investigación Más profunda Etcétera Pero hubo otros tantos Que no necesitaban Ser académicos Para decir Bueno Vamos a reunirnos Y a cuestionar esto Y a criticarlo A destrozarlo A construirlo Y siempre había Esta como Hermandad O no sé Cómo llamarla ¿No? Creo que hoy Eso es algo Que tenemos Que seguir perpetuando Y existe O sea A mí también El libro Me hizo darme cuenta Que es muy fácil Enrolarse En las noticias Negativas Y es muy fácil Porque uno Las ves Y después Las vives ¿No? En este caso Una historia Que por ahí Comentaba yo En que nos tocó Vivir de inseguridad Pues sí Se ve Se sabe Pero cuando la vives Pues obviamente Eso trasciende más Y te afecta más Porque te sientes amenazado Etcétera Pero creo que es justo Lo que no podemos permitir Que se nos sea arrebatado Esta pérdida de esperanza Sí, por un lado Pero también la pérdida De seguir haciendo algo O sea Para mí La era de la humanidad Y que no estoy segura Si se va a llamar así Pero vamos a llegar a ella Siempre y cuando Haya alguien Que perpetúe esto ¿No? Me imagino que es como La llama de los Juegos Olímpicos O sea Siempre hay alguien Que la perpetúa Y que la Comparte con alguien más Y pues ha venido Desde que los Juegos Olímpicos Se crearon Sigue el fuego encendido Creo que es una gran metáfora Sobre lo que hoy Podemos hacer Por ejemplo Esto que hoy estamos haciendo Discutir sobre un libro Sobre un tema Ahora Creo que también Eso es a nivel Como individual Pero a nivel profesional También creo que Otra de las cosas Es justo Visibilizar Pero no de manera Y ayer lo platicábamos En una reunión Que teníamos Y con esto Acabo mi argumento No con esta intención De convencer A los demás Porque creo que Eso es otro error Que han cometido Nuestros Antecesores ¿No? Que perdieron Mucho tiempo En convencer A los demás No sé Imagínense Insisto En este cambio De la época medieval Al capitalismo Mucha gente Invirtió Gran parte De su tiempo Si no es que Su vida entera En tratar De convencer A los demás Que el capitalismo Era la mejor opción ¿No? Quizás esta persona Estaba en lo correcto Quizás no Lo estamos hoy Viviendo y padeciendo Y descubriendo Pero a lo que quiero llegar Es que Muchas personas Invirtieron mucho tiempo De su vida en eso En lugar de ponerse A construir Lo que Desde su perspectiva Podía servir Como base Informativa O como base Para las siguientes Generaciones Creo que hoy Algo que Padecemos Muchas personas Y me incluyo Es que estamos Muy preocupados De ¿Pero por qué Los demás No lo entienden? Ah, voy a hacer esto Para que todos los demás Lo entiendan Y todos los demás Se contagien Y todos los demás Digan que la creatividad O la innovación O lo que sea En donde estemos parado Es lo mejor del mundo Y se den cuenta Que esto es Una buena herramienta Que la tecnología Es una buena herramienta Creo que si invertimos Nuestros años de vida En eso Poco vamos a lograr Ya nos enseñaron Otros seres humanos Que no lo han logrado O sea Historias tenemos Un montón ¿No? Que no lograron Esa meta Ni siquiera Ni siquiera Los artistas O las celebridades Pensemos Como en Michael Jackson O sea Ni siquiera Ellos que podían Tener una plataforma De visibilidad Impresionante Lo lograron En sus industrias O en su perspectiva Entonces creo que Más bien En lugar de perder tiempo Anunciándoles a todos Y ayer hacíamos Esta analogía Y me encanta Porque es una historia Que quizás muchos Conocemos Aunque no sea religioso La construcción Del Arca de Noé O sea Hoy en este momento Se nos viene Un diluvio Tremendo Y llámese el diluvio Esta transición Esta revolución Esta crisis Y habemos personas Que tenemos herramientas Esto es Maderas Troncos Sierras ¿No? Lo que se necesita Para armar Una pequeña embarcación En lugar de perder tiempo En salir a la calle Y decirles Oigan Va a venir una lluvia Por favor Créanme Y pónganse a trabajar conmigo A hacer esta Esta barca O esta embarcación Porque nos vamos a morir Ahogados Pues cuánto me va a tomar eso A lo mejor En lo que yo ya dije Que va a pasar eso Ya se me fue la vida En ir de casa en casa Avisándoles a todos Entonces creo que El tema es Hay que construir Nuestras embarcaciones Y no lo digo Desde la parte negativa De ay me salvo yo Y los demás que se ahoguen No Sino que creo que Una vez que tú Construyes una embarcación La gente comienza Ahora sí a cuestionarse De oye Un momento Porque esta persona Está construyendo Esta embarcación Y cuando tú Eres abierto Y dices Oye Mira Yo lo estoy haciendo Porque vi estas señales Y veo que va a venir Un gran diluvio Entonces me preparé Y aquí está El mapa open source Del arca que construí Te lo comparto Y estoy abierto a eso Pues ¿Por qué no construyes El tuyo? ¿No? O te ayudo a construir El tuyo O súbete aquí A mi barca Y cabemos más personas Creo que para mí Ese es el gran aprendizaje De este libro Desde mi perspectiva Claro está No debemos perder tiempo En estar anunciando Porque es un desgaste De energía Y no podemos olvidar Que tenemos el tiempo Limitado Esa sería mi reflexión Estás escuchando Bookshake Con Fernanda Rocha Y John Black Libros que entran Por tus oídos Bookshake Creo que lo sintetiza Brutal Fernanda Y creo que el libro Oscila En dos grandes estados El primero Es un gran diagnóstico Definitivamente Es una foto De nuestros tiempos Es un viaje histórico Por tres revoluciones Pasadas Y una cuarta En la cual estamos Ahora mismo Pero él propone La quinta El tema es Que en esa Nueva revolución industrial Que él Lo llama La era de la humanidad Probablemente Fue la primera vez Que nos vamos a dar cuenta Después de Cuatro revoluciones anteriores Que todo se trataba De cuidarnos Entre nosotros Y no de los sistemas Económicos pasados Lamentablemente Creo Que en esa parte De diagnóstico Queda un sabor Y ahorita lo voy a poner En la mesa El diagnóstico es claro Nos duele Nos llenan Una crisis Creo que Nos conflictúa Como humanos Oye Pues si va a estar duro Pero ahora Como dice Fer Necesitamos pasar El terreno De las hipótesis Es decir El diagnóstico Ya no es suficiente Para lo que estamos viviendo Ahora necesitamos Una solución O por lo menos Una exploración Por lo tanto Yo creo Que ya ni siquiera Es la era de la humanidad Es la era de la vida Es decir ¿Por qué desarrollar Todos nuestros conocimientos Técnicos De tecnología De plataforma Per se Y poner toda nuestra capacidad Creativa Cultural Y de diseño Solo para salvar A los humanos Creo que necesitamos Ir un poco más allá Es todo lo que tenga vida En este planeta Necesita ser salvado Creo que este libro Al final Deja estos puntos suspensivos A cada uno De quien lo lee Para saber Cómo abrazar Esa hipótesis De él Su propuesta La era de la humanidad Pero creo que queda La propuesta abierta Para cualquiera Que lo tenga Señalo dos casos En la mesa Los Emiratos Árabes Unidos Fueron los primeros En crear Un ministro De inteligencia artificial Y con ese Con ese punto Con ese cargo Dentro del gobierno Explorar Cuáles eran Estos movimientos Socioeconómicos Para poder Crear una hipótesis Es decir Pasaron del diagnóstico A la solución O al menos A la hipótesis Que puede sostener Tanto la parte tecnológica Como la parte cultural Segundo y último caso En la mesa Suecia Creó el ministerio Del futuro En donde Mismo tema Hay una persona Encargada Desde el gobierno Desde identificar Todos estos movimientos Y retos O desafíos O problemas De la sociedad Futura Gracias a este filtro De la tecnología La economía Etcétera Para poder crear Una respuesta Que pueda Navegar Hacia un futuro Mucho mejor ¿Cómo ven ustedes Este sabor? Este movimiento Entre la técnica O la tecnología Con lo que realmente Significa la cultura humana? Creo que para mí Y esa parte La menciona mucho Al final Y estoy totalmente Alineada a eso Él habla mucho De la parte De nosotros Como humanos Trabajando Trabajando colaborativamente Y no lo dice Per se Pero habla del concepto De freelance Y a mí me da mucho sentido Porque al final Cuando estamos hablando De un concepto De freelance Es Yo aporto Lo que yo puedo dar Como individuo En cuanto a habilidades Y en cuanto A mi ser humano ¿No? A mi parte única Y si todos Somos iguales En esta aportación Realmente Estamos trabajando El lado humano Para aportar Soluciones En donde Vamos a utilizar La tecnología De driver Y tiene todo el sentido Porque si te fijas Lo que hemos venido buscando Desde hace algunos años Y cuesta un chorro De tropiezos Es esta parte Humana E involucrarla En las culturas Organizacionales Y por eso Nos estamos yendo Al carajo Porque en realidad Las culturas Organizacionales Y sus visiones No cachan Los propósitos Personales De los empleados Y de los consumidores Finales Y entonces Pues Estamos viviendo En una desarmonía Y estamos siendo Disfuncionales Como humanidad En el momento Que hablamos De ambiente Colaborativo Co-creativo Y en donde Cada uno Aporta En lo que mejor Puede ser Utilizando Como es La tecnología Por medio Realmente Te puedes dar Cuenta Como dices Tu John De toda esta Parte de solución Que hay más allá De nosotros Como seres humanos Sino de planeta Porque ahí es donde Sacas otra vez Las ideas De oye El calentamiento global Nos va a llevar Al demonio Oye Se está acabando Se está acabando Las tierras Están yendo Al carajo De tanta Sobre explotación Que tenemos Oye El mar Se está acabando Si tuviéramos Todos los diferentes Puntos de vista Incluso podríamos Alinear prioridades Incluso ser Mucho más Ágiles En dar Soluciones Nosotros Creo que Con todo lo que Hemos construido Nos hemos puesto Muchas paredes Encima Y muchos Y muchos Bloques Que nos impiden Avanzar Y por otro lado La tecnología Está avanzando Muy rápido Entonces Es Choco Porque no sé Avanzar Porque yo solito Me puse la pared Pero por otro lado Está la tecnología Evolucionando Y si no la cacho Entonces ya Ya me perdí La secuencia Ya no sé Cómo trabajar Entonces creo que Es muy importante Lo que el reflector Reflexiona Porque al fin y al cabo Es pensar en una Transformación De la sociedad humana De la economía Y de la educación Como hoy conocemos Y lo que dices Oye amigos Tienen 20 años Para empezar A trabajar en eso Porque si no Nos va a cargar el payaso Y la transformación Que tiene Es brutal O sea La verdad es que Algo que sí Me dejó reflexionando Si yo comparto La primera La segunda Todos los años Que pasaron Y realmente Lo que se transformó La humanidad No tiene tanto impacto Como lo se está poniendo Ahorita Por todo lo que tenemos Alrededor En respuesta A tecnología Y hacia donde podemos Llevar Y cómo está La situación Del planeta ahora ¿No? En cuanto a economía En cuanto a medio ambiente En cuanto a sociedad En sí misma Entonces creo que Esa es la parte Que se deja Reflexionar Y para mí Es valiosísima Porque yo sigo Alineada A esas cosas Lo hemos comentado Pero yo también Estoy de acuerdo Con Fer Hay que hacerlo Que la gente Lo forme Y lo crea Parte suyo Del problema Para que realmente Aporten El decirlo Pues es solamente Decirlo Y las palabras Se las va a llevar El viento Para mucha gente Creo que de nosotros Está que realmente La gente Lo sienta Como parte del problema Para empezar A accionar Como sociedad Coincido con Moni Creo que Tiene mucho que ver El involucramiento Desde otras perspectivas O sea Creo que también Hablar de tecnología En este momento Pareciera que solo Es de unas élites ¿No? Como de Ay pues yo no entiendo De tecnología Entonces como no la entiendo Pues me da miedo Me asusta Porque eso es lo que pasa Cuando no entiendes Es algo Normalmente El rechazo Proviene del temor ¿No? De que ya lo dijeron Ay me va a quitar Mi trabajo Entonces Este No me gusta Tanto la tecnología Pero al final del día Soy usuario De la tecnología ¿No? Y esa es Esta contradicción Constante Creo que El tema acá está En Insisto No en convencer A la gente De que esto realmente Es una herramienta Que aunque sí lo es ¿Cuánto tiempo Nos va a tomar A hacer eso? Convencer a Siete Billones de habitantes ¿No? Creo que más bien Es el tema De nosotros Crear pequeños Células O ecosistemas Si lo vemos A una escala Más grande Donde apliquemos Todo aquello Que creamos Que puede ayudar Por ejemplo Nosotros con el Proyecto de Black School ¿No? Es quizás Una pequeña célula Que se va moviendo Y que contagia A su vez a otros Y permite Iluminar zonas Que para muchos Todavía siguen Oscuras Pero la gente Que se va a ir Dando cuenta Desafortunadamente Son aquellas personas Que como decía Mónica Se están viendo Ya afectadas Directamente Y eso es algo Que a mí Me preocupa un poco Porque es como Ok No esperes Que esto ya Te haya afectado Para que realmente Reacciones Y tomes cartas En el asunto Creo que para que eso Deje de ocurrir Necesitamos Mostrar con claridad Esos escenarios De a ver ¿Qué pasaría Si realmente Este X porcentaje Que dice El Foro Económico Mundial Se queda sin empleo? Bueno ¿A dónde podría trabajar? Entonces cuando Empiezas a analizar Eso ya a nivel Más sistémico Piensas Bueno ¿A quién le interesa Esta información? Y podríamos pensar Pues a las siguientes Generaciones Que hoy están en la escuela O sea ¿Cómo les Podemos compartir Información Para que ellos Digan Mira En el futuro Ya no vas a poder Estudiar esto O si lo vas a poder estudiar Pero ya no va a ser funcional Entonces comenzar A incidir en estos temas ¿No? Digo a quién le interese Que está parado En la educación O sea Creo que cada uno De nosotros Debemos de tomar acción Y pasar De la diagnosis A la prognosis ¿No? De decir Ok Ya sabemos El diagnóstico Ya sabemos Que está mal Y comenzar Con tratamientos Experimentales Que eso es lo que pasó Por ejemplo Con la vacuna ¿No? La vacuna hoy No está 100% desarrollada Se tuvo que desarrollar rápido Para que pudiéramos vacunarnos Creo que nosotros Nos debemos convertir En esos científicos Que hacemos Estos pequeños Interaciones De Mira Aquí hay una pastilla No sé si No sé si esta pastilla Te va a sanar Al 100% Pero al menos A mí Me funcionó Y me hizo sentir mejor ¿No? Creo que por allá Va también tomar Iniciativa y agencia Sobre estas cuestiones Y creo que lo menciona En su libro Donde dice En este momento histórico Unos vivirán Sus crisis Y otros Su revolución Y pone Cuatro vertientes ¿No? Asumir Que vas a vivir Una vida de incertidumbre Una vitalidad extrema Practicar la deconstrucción Y saborear la inestabilidad Que de hecho Eso es lo que iba a comentar O sea Aquí exactamente Sus puntos Porque Como bien dice Fer Y a mí me pasó O sea De repente Si agarras Como esos De las películas ¿No? Que tienen Su cartelón Y el mundo Se va a acabar ¿No? Donde ponemos La creatividad Es lo mejor El mundo No le tengas Mía a la tecnología Y estás así Parado Y esperando Que alguien Alguien te diga Donde A lo mejor Esas pequeñas células Como les Él hacía esa analogía ¿No? De las ciudades Estados Como mencioné Anteriormente Pero creo que Lo principal Es empezar Por uno O sea Yo colapsé Hace un mes Mes y medio En donde Con tanta información Con tanta incertidumbre Con el inicio De la guerra Y demás Tú dices A ver Pues tienes que Tienes que aprender A vivir con esa incertidumbre De entrada Yo no puedo Yo no puedo ser Un portavoz Si yo no entiendo La teoría caórdica O sea Si yo no entiendo Que el caos Es parte De todo esto ¿No? La deconstrucción O sea El tema De la deconstrucción Continua Ahorita va a ser Todavía más continua Y va a ser Todavía más Este Como se va Va a ser un proceso Permanente O sea Va a ser cíclico Pero el ciclo No va a Ya no va a ser Tan largo Como pasaba Y sí Y seguir creando Yo creo que sí O sea Empezar por nosotros Pero sí Seguir creando Estas células A lo mejor En donde ya Los que ya Nos dimos cuenta De esto Para Insisto Dejar un pequeño legado Alguien lo pescará El tema de universidades Y el tema de gobierno Es tan difícil Entrar Es tan difícil Hacerlo entender Además que Que hay Yo lo vivo Hay un Ahí A los Le pegó mucho A los jóvenes El tema Del encierro El tema De Estar Este Aislados Apenas están agarrando Un patín Yo Si hay un desfase Muy grande Ahorita Inclusive En tema De socialización Entonces Creo que Tenemos Que entender Empezar por nosotros mismos Entender que estos procesos De incertidumbre De caos Van a tener que ser No perder nuestra vitalidad Como a mí me pasó El no perder la vitalidad Es fundamental Pero eso te lleva Pero eso Primero tienes que entender La incertidumbre Y practicarla de construcción Continua 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 Continuamente Creo que eso es lo más importante Para llegar a ese como A ese como Individual Bueno no Coincido Con lo que han estado platicando Me gustó mucho La idea Que Que propone Fer De las arcas La verdad no lo había visto así No había visto que Black Bot Que Silicon Y otras Iniciativas Son justamente eso Son justamente Proyectos para que Para no hundirnos Pero pues que se suba Los que se tengan que subir Y los que No Que aprendan a construir También su arca Y ahí vamos a estar Para ayudarlos Yo creo que es una época Donde Tenemos que entender Lo sabemos Pero tenemos que entender Que la colaboración Nos va a sacar adelante También El colaborar entre nosotros En tecnología Hay un dicho que dice Que si tú Sabes más Enséñale a otros Y si tú no sabes Aprende de otros Entonces Yo creo que esto Y como lo mencionaban Ante un entorno De incertidumbre Pues la colaboración La innovación Es lo que nos puede ayudar A salir adelante Hay ejemplos muy claros Yo creo que lo único Que nos falta Es a lo mejor Cierto enfoque Pero hay ejemplos Muy claros De cómo han salido Comunidades Adelante Hay ejemplos Que se pueden Inclusive copiar Como el caso De Israel Como país Ellos están rodeados De lo que ellos llaman Enemigos Independientemente De a quién le vaya uno Ellos ven a toda La comunidad Que está alrededor Como enemigos Todos los árabes Están en su contra Tienen un país Que es prácticamente Un desierto Y han tenido que construir Cualquier cantidad De cosas Para suministrarse De agua Y algo muy muy importante Es que el enfoque Ha sido en seguridad Y ahora Lo están trasladando A ciberseguridad También Ellos saben Que si no se protegen Que si Si ellos No enfocan Sus recursos Su innovación Su economía En protegerse Se van a morir Van a llegar Los árabes Y los van a destruir Y los americanos Y los rusos Y quien sea Entonces su enfoque Ha sido Precisamente Crear una célula De seguridad Que protege A toda la ciudadanía Y ahora están creando Una célula De ciberseguridad Que protege A todas sus empresas Y a todas sus organizaciones Entonces Si hay ejemplos Yo creo que La creación De células inteligentes Que permitan La colaboración La innovación El compartir información Yo creo que Es básico Que es justamente Una síntesis De lo que hemos estado Escuchando Tanto de Fer Como de David Como de Vic Como de Moni Hemos estado hablando De involucramiento De colaboración Pero también De esta disfuncionalidad Humana Por no querer hacer algo O sea Creo que Lo dice el libro Muy claro Tenemos la generación De políticos Y líderes Más egoístas Mediocres Y malinformados De la historia Y eso se está cargando Su historia Es decir Cada uno de estos líderes Políticos o no O empresariales No están trabajando En estas nuevas hipótesis Justo En el momento De mayor crisis Es el proyecto Es el momento De mayor innovación Siempre se ve En esos periodos De historia humana Lo que pone Este libro En la mesa Es que evidentemente Esto va a tener Una descomposición De hecho Lo dice tal cual La diferencia Entre los que están Trabajando Justo en estas hipótesis Y los que no Va a determinar Cuál van a ser Los países ricos Y los países pobres En el futuro inmediato Ya ni siquiera En el futuro De 20 o 30 años Es en el inmediato Y él pone en la mesa Tres conceptos importantes El primer concepto Es El trabajo Cómo va a evolucionar El trabajo Qué significa Trabajar Trabajas para producir Trabajas para crear rendimiento Esa es una pregunta Que él pone en la mesa Es Qué o cómo Se va a definir El trabajo Y qué es este valor De lo intangible En un mundo En donde Va a haber mucha automatización Por un lado Y por el otro Un humano Que ahora va a tener Menos trabajo Menos posiciones de trabajo De las que conocemos Y cómo vamos a definir Esa descripción De trabajar Segundo Si la riqueza generada No se equilibra Es decir Nosotros como élite Nosotros que sí Hemos venido trabajando Logramos generar Esa riqueza También debe haber Una autocrítica De nosotros mismos De oye Cómo vamos a equilibrar Esto Contra los que ya Están inundados En esta En esta barca Que no lograron construir Y nos va a tocar Resolver ese conflicto Por lo tanto No podemos Solo dar Pasos generados Diciendo Ay ojalá se salven Sino que Efectivamente No se van a salvar Y frente a la riqueza Creada por nuestros Experimentos Vamos a tener que buscar Estos espacios sociales De ayuda A esa población Y la tercera Tiene que ver Con el valor educativo Los niños Dentro de 3 o 4 años De edad De nueva generación Van a tener que convivir En un mundo Que hoy Ya no existe Es decir Cuando ellos Alcancen Sus 15 20 años Ese mundo Que se van a enfrentar No va a estar En los libros Lo van a estar viviendo Y va a ser Totalmente nuevo Para ellos Y no va a haber Alguien que les ayude A entender Ese mundo presente Y salir competitivos En el mundo laboral Al cual se van a incorporar Ese reto De esos 3 A mi me Cimbraron totalmente En el libro Porque no hay Respuestas En ninguna De estas 3 categorías Estás escuchando Bookshake Con Fernanda Rocha Y John Black Libros que entran Por tus oídos Bookshake Cada semana Fernanda Rocha Y John Black Traen lo mejor Del mundo De la innovación Diseño Creatividad Y futuro Y te presentan Creative Talks Podcast Un podcast De Black Creative Intelligence Presentado por Blackwood Disponible En todas las plataformas Donde escuchas podcast What if Únete al mejor Club de innovación Diseño Creatividad Negocios Y futuros Black Creative Intelligence Suscríbete Por tan solo 99 pesos Al mes Y ten acceso A artículos especiales Reseñas de libros Descargables Reportes de tendencias Sesiones de innovación Black Creative Intelligence Visita el sitio Blackci.rocks Presentado por Blackwood La compañía Que diseña El futuro What if Bookshake Con Fernanda Rocha Y John Black Libros que entran Por tus oídos Bookshake Creo que justo El que no hay Respuestas Y que no estén A mí Dentro de toda Esta crisis Yo Y recientemente En mis redes sociales Ponía esta frase En momentos de crisis Hay que observar Lo invisible No lo visible Y creo que Oye Todos En esta discusión Muchos estamos Observando lo visible Como de Es que la gente Le tiene miedo A la tecnología Es que los gobiernos Es que Lo que sea También mucho de eso Lo hace el libro Y es Sí Eso está bien Pero creo que Lo más importante Sería mirar ahorita Lo invisible ¿A qué me refiero Con lo invisible? Aquello Que Puede ser una anomalía Una rareza En este momento Pero que de ahí Puede germinar Porque en realidad Si lo analizamos Las grandes revoluciones Inclusive las Tal cual las en lista El libro No se dieron Por masividad ¿Saben? No es que Hay Todos los millones De personas O habitantes Que había en ese momento Se pusieron de acuerdo Para dar el salto Al siguiente nivel Eso no ha pasado Por lo tanto Tengo muchas dudas Sobre que si eso Vaya a ocurrir En algún momento De la historia humana Lo que sí pasó Es que Insisto Hubo personas Que crearon Estas células Y permitieron O aceleraron Que el salto Se fuera a dar Porque esa es otra cosa Creo que la revolución Es parte De nuestra propia Evolución humana Así ha sido También siempre Entonces Para mí Sería importante Que intentáramos Mirar lo invisible Porque hoy Lo visible Lo sabemos Por ejemplo Este caso Que comentó John La educación Está muy mal Lo sabemos Pero que es lo invisible De eso Que sabes que Gracias a que Está muy mala educación Ahora se está Descentralizando Y muchas mujeres O madres Y padres Decidieron educar En casa Ok ¿Cómo podemos Observar y aprender De esos pequeños Experimentos Para retomarlo En otras cosas O en eso mismo En esa misma industria O sea Al final del día El saber Lo que va a ocurrir Y saber que Tristemente Es de una élite O de un grupo Muy pequeño De personas En cuanto a su cantidad También es una Al mismo tiempo Que es una Una debilidad Es una oportunidad Porque entonces Significa Que Que Puedes conectarte Con otros Que están haciendo Lo mismo que tú En un mundo globalizado Donde tiene herramientas Que antes no teníamos O sea Vivir esta guerra O esta transición Hace 50 años No es lo mismo Que vivirla ahora Entonces creo que Quienes ya estamos Conectados a esta tecnología Y que ya estamos Familiarizados Y que incluso Tenemos la capacidad De transmitir Conocimiento al respecto Pues entonces Tenemos que hacerlo Tenemos que brindar Estas herramientas Y Un poco nada más Para continuar Con lo que David Castro Decía Yo no creo que se trate De mantenerse Firme todo el tiempo O de mantener El ímpetu Al 100% Porque esa Posibilidad Tóxica Tampoco nos podría Llevar a ningún lado Creo que más bien Es un tema De entender Que nosotros Como humanos También vamos a tener Estos breakdowns O estos bajones O esto Y estar listo Para ello Es Mira Yo me voy a cansar En algunos momentos Me voy a debilitar En algunos momentos Me voy a angustiar En algunos momentos Me voy a frustrar Y está bien Porque eso es parte Natural Del orden De vivir en un mundo Caótico De un mundo De incertidumbre O sea Creo que si nosotros Nos reventamos Cual máquina Pues fácilmente Vamos a ser reemplazados Por una máquina Lo que nos hace humanos Son estos momentos De quiebre Lo que nos hace humanos Son estos momentos De crisis No deberíamos aspirar A convertirnos Tan eficientes Como una máquina Porque entonces Nos volvemos más fácil Más sustituibles Por una máquina Entonces creo que también Es regresar El entendimiento De nuestros propios ritmos De nuestra propia Naturaleza humana Y rescatarla E intentar Ponerla en la mesa Como yo me imagino Como esto Si fuera una exposición Donde yo expongo Mis ideas Y si alguien más Las toma Las replica Les sirven Está perfecto Pero aquí creo que Hay un punto Y con esto cierro Mi comentario Hoy más que nunca Necesitamos Conocer otras personas Y referenciar A otras personas Es decir Hoy si tú le mandas Un correo Al rector de la universidad En no sé qué En Perú Seguramente te va a responder Porque hoy Todo el mundo Estamos más conectados Más abiertos Etcétera O sea creo que también Nos estamos cerrando En un discurso Donde Ay es que somos Somos muy pocos Sí Entiendo que somos pocos Pero también Esos pocos No nos conocemos Y creo que no está mal Levantar la mano Pedir ayuda Decir sabes qué No puedo Sabes qué Me quebré Me siento triste Me estoy preocupado Por esto O sea La era de la humanidad También para mí Es la era de la vulnerabilidad O a qué hora Nos vamos a dar tiempo De ser vulnerables Y de mostrar Esa vulnerabilidad Y a través de esa vulnerabilidad Enriquecernos Y fortalecernos Que ese es el concepto De la antifragilidad Es Usa tu vulnerabilidad Usa tu vulnerabilidad A tu favor Y enriquecete A través de ella Entonces creo que también Es esto O sea Para mí observar Lo invisible Es observar estas cosas Que estoy comentando Y que en la gran conversación No están siendo visibles Pues entonces observemos ahí Porque las respuestas No las vamos a encontrar En lo visible En lo visible Solo vamos a seguir Diagnosticando Diagnosticando Y rodando En el mismo circuito Quizás negativo O tóxico De estamos muy mal Estamos muy mal Estamos muy mal Sí Pero hay que voltear A ver a otros lados Para encontrar Uno Que a lo mejor No estamos tan mal Como pensamos Solo que no Conocemos la suficiente Cantidad de historias buenas Contra las historias negativas Que conocemos Dos Enlazarnos con otras personas Sin miedo A pedir ayuda A pedir asesoría A decir Oye Sabes que Yo estoy en México Pero me encantaría Dar clases en tu universidad En Perú Para entender otras visiones Para entender Otras culturas Para contrastarlo Con lo que está pasando En México Y a lo mejor Algo que yo no había Podido pensar en México Lo pienso ahí O sea Para colaborar Y decía Esta parte De dar referencia Porque creo que Lo que mucho ha pasado Y lo voy a comentar rápido En redes sociales Por ejemplo Que es un gran ejemplo De exhibir nuestra humanidad Es como No sé Sale una noticia De que Hay una No sé Un producto De realidad virtual ¿No? Y ya tienes A Fulanito Pérez Lo publica Y luego Fulanito otro Lo retoma Pero no No dice Oigan Yo conocí esto A través de esta persona Entonces como Que cada quien Está tejiendo Su propia Su propia Nido En lugar de decir Pues hagamos todos Mejor un gran nido A todos nos conviene Más y mejor Que esto se fortalezca Y solo así Vamos a poder Compensar O contrarrestar El poder que ya tienen Los gobernantes Y eso Para mí El que ellos No sepan Qué hacer Es una ventaja Para nosotros Para entonces Como ciudadanía Si ejercer El derecho Que por sí Nos corresponde Que es La rendición De cuentas El exigir Resultados Para mí Es una ventaja En este momento Algo que se puede ver Como crisis De ah Es que nuestros gobernantes Son unos no sé qué O nuestros líderes Es como Sí Pero entonces Tomemos eso Como una ventaja De eso Que tú ves Que tu gobernante O tu líder O quien sea No sabe hacer Entonces tú Pon el ejemplo Porque a lo mejor Te conviertes En el siguiente líder Entonces creo que Ese es el punto O sea Dejar de Diagnosticar Y comenzar A crear Estas pastillas Estas píldoras En comunidad Para poder Germinar algo Y justo en esa Invisibilidad Fer Marguidal Dice una frase En un mundo De interrelación En lugar De sustitución Sí Y miren Ahorita que Que ya salió El tema Yo por ejemplo Yo no estaba Muy de acuerdo Con este comentario Marguidal Acerca de la ciudad De ese estado Porque en realidad Para mí Y lo dice Fer Y lo voy a Retomarlo Y lo voy a construir En mi punto de vista Yo creo que La solución es Sí es construir Los grupos Con los que tú Empatizas Levantar la mano Y esos grupos No van a ser Probablemente Los que estén Junto a ti Van a tener Que estar Fuera de tus fronteras Pero que al mismo tiempo Van a tener Las características De lo que se ha venido Hablando desde hace mucho Pero que la gente No lo tiene claro De las nuevas habilidades Del futuro En donde entender Muy claro Que sí Vivimos en un mundo Que es bien volátil Y complejo Y totalmente incierto Pero que tienes Que abrazar eso Y tener las habilidades Para Para trabajar en ello Y más que de construir Como dice Dave Yo diría Desaprender Para aprender Porque en realidad Lo que ya está construido Ya está Aprendiste algo Vas a desaprender Y vas a construir Algo nuevo Con estas habilidades Nuevas Y con la gente Que tienes en común De ideas similares Y vas a co-crear Algo que no tenías Y vas a poder Dar solución A los temas Que a mí La verdad es que Están en el margen Y nos frustran Y que la verdad es que Me preocupan Y por ejemplo El ejemplo Que pasaron En las elecciones En Francia A mí me sorprendió Un montón Que la extrema derecha Haya crecido En popularidad De las elecciones Anteriores para acá Porque qué quiere decir Que en dónde está Toda esta gente Que sabe Que están las señales Malas Y sin embargo No está haciendo Nada por esto Y es ahí Donde podemos Tomar estas señales Y decir Bueno O sea Hablemos De por qué Esto no está bien Y juntémonos Y platiquemos Qué se podría hacer mejor Porque cuando incluso Te llevamos Estas ideas A un segundo nivel Realmente Nos motiva Y nos cataliza De una manera Brutal Que hasta incluso Podríamos experimentarlo Rompiendo fronteras Y es donde Ahí vamos a tener La parte Catalizadora Y empoderadora De llevar la sociedad A un siguiente nivel Y empezar a transformar Porque como dijimos Esto No va a ser Fácil El cambio Está muy duro Pero por algo Tenemos que empezar Fíjate que Ahorita que Lo que comentó Fer Y lo que comentó Mónica Sobre Y agarro lo de Fer De la era De la humanidad El tema de De ser humano Y él Él lo dice mucho Porque Te dice A ver Ante esto Recurre a la Filosofía Recurre a la Poesía Y ustedes lo comentaban Creo que Estábamos En un Creo que todavía Estaban en París Cuando comentaban La nueva filosofía Ya no Ya no agarrar La filosofía A lo mejor Si las bases De la filosofía Antigua Aristóteles Sócrates Platón Etcétera Etcétera Pero Pero la humanidad Por allá Va El tema Humanidad Como tal Retomarlo Por allá Y yo creo que Esa es una de las cosas Más positivas Que él deja Porque Si bien Toda la tecnología Todo lo que Los cambios Que vienen De alguna manera Nos van a golpear Nosotros tenemos Que Voltear a ver La parte humana Y la parte humana Es a través De las artes A través de la expresión A través de ese Quebrarse No A través de esa filosofía De entender Pensamientos De entender Sentimientos De entender O empezar a entender El porqué De las cosas Entonces Creo que Eso es 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 muy importante De lo que él señala Y creo que es de lo más positivo Que yo saco del libro Y Y de lo Porque él siempre lo dice A ver Le dicen Bueno Oye Te van a sustituir robots Qué vas a hacer tú Mientras tanto O qué deben hacer los demás En el trabajo Y demás Estudiar poesía Estudiar filosofía Y creo que es para No perder esa humanidad ¿No? Y al contrario Seguir discutiendo Las bases De Qué es lo que sigue Cómo vamos a manejar Esta Esta tecnología Cómo la vamos Cómo En el plano ético Cómo la vamos a A Poder establecer Cómo la vamos a poder Llevar A un buen puerto Bookshake Con Fernanda Rocha Y John Black Libros que entran Por tus oídos Bookshake Voy a comenzar a cerrar El podcast Pero quiero poner en la mesa Algo que probablemente sea Muy poco popular Y muy doloroso Él menciona en una parte De los libros Que aunque nos sentemos Nosotros Aunque los grandes líderes Globales Que estamos entendiendo La importancia De esta quinta Nueva revolución Y creamos innovaciones Que resuelven El problema Si Las personas No lo aceptan No servirá De nada Lo voy a leer tal cual No existe innovación Si el mercado No lo acepta Y es por ello Que el análisis Del entorno Desde un punto de vista Sociológico Y de filosofía social Es casi más importante Que la tecnología Que se va desplegando No compramos igual Solo porque la tecnología Lo permita Lo hacemos porque Socialmente Algo ha cambiado Esta Es la importancia De la cultura Cierro referencia Esto a mi me mueve Y me duele muchísimo De repente volteo a ver Datos de América Latina Datos en distintos lados Del mundo Y empieza a tener Un dato en común Hemos creado Una cultura De la pobreza Y la escasez Que hemos Vanagloriado Y no hacemos nada Por resolverla Y de repente Me da muchísimo miedo El diseñar A partir de la innovación De la creatividad Una ruptura De esa cultura De la pobreza Y por primera vez Hablar de una cultura De la riqueza No en términos económicos Per se Sino que es rico Para ti como humano Como vivir esta experiencia En este planeta Pero que esos humanos Estén tan metidos En esa cultura De la pobreza Y escasez Que no logren Entender O aceptar Esa innovación Que estás colocando Para resolver Uno de los problemas Y creo que ahí es donde El libro Me deja un golpe En la cara Es como Oigan En la siguiente humanidad La que sí queremos tener Probablemente Se defragmente Si no logramos Como mercado Como sociedad Aceptar culturalmente Esta oportunidad Escucho sus mensajes Como una de las ideas Finales De este podcast Fernanda Hay una frase Que está en el libro Y coincido 100% con ella Que es El futuro no se conquista Esperándolo Me gusta Porque te da este sentido De pues No te da tristeza Y no te quedes esperando A que Cierto porcentaje De la población Siga pensando En la pobreza O sea Creo que A mí me desesperan Mucho ese tipo De discursos Es que me da tristeza Que la humanidad Es que me da tristeza Que la gente Sí A mí también Me da tristeza Pero en lugar De concentrarme En la tristeza Que me da Pues hago un paso O sea Parte de romper Con el esquema De la pobreza Y la escasez Es dejarnos De fijar En lo que no hay En lo que falta Y en lo que no tenemos Para crear Una cultura De prosperidad Y abundancia Tenemos que pensar En lo que sí hay En lo que sí Tenemos Y en lo que sí Podemos hacer Y desde ahí Comienza Un cambio De cultura Entonces Mi invitación John Sería eso Justo empezar Es Ya no estemos Pensando Es que más tristeza Que la gente No tiene Que la gente No hace Que la gente No dice Ok Cambiemos Ese discurso Por el He visto Proyectos Que están Haciendo esto He visto Civilizaciones O comunidades Que les ha funcionado Que hagan esto He visto Estos proyectos Que están comenzando Tener estos resultados El tan solo Comenzar a cambiar Las palabras Y el pensamiento De lo visible O lo invisible Desde mi perspectiva Es el primer paso Para poder llegar A esto Que Marc Vidal Ha llamado La era De la humanidad Yo quisiera Cerrar bajo La reflexión De igual Como dice Fer Tratar de romper Con la ignorancia Y el acarreísmo Que hay en esta sociedad Y empezar A apoyar Y hacer Colectividad De compartir Habilidades Ayudar a desarrollar Nuevas habilidades A mejorar El pensamiento Crítico Que existe En este mundo Para poder Realmente De ahí Generar Una nueva sociedad O una nueva generación Que no tenga que ver Tampoco con el que le des O no educación Creo que esa es la parte Más importante Y que entiendan Realmente Qué es lo que tienen Alrededor Para mejorar Al planeta Más allá De la economía Más allá De la sociedad O sea El planeta En sí mismo Creo que ahorita Es muy importante Compartir Buscar Conectar Compartir Y co-crear Aquí me acordé De una frase De doctor Zeus Que dice A menos que Alguien se interese De verdad Nada va a mejorar Jamás Y creo que esto Cierro yo con esto Porque Todas estas Estas conexiones Estas Estas tareas Esta generación De habilidades Esta conciencia Que debemos de tener Debemos de Partir De ese interés ¿No? Para que De verdad Funcione Y creo que el libro La verdad es que Es muy bueno Muy muy bueno Te da mucho que pensar Efectivamente Si hay partes De bocanadas De oxígeno Sobre todo Por como Él lo maneja Pero creo que Es muy importante El tema De que Nos tenemos Que Que poner Las pilas Para dejar algo Bueno A mí me gusta Mucho El Mensaje Del libro Precisamente Pero también Justo lo que Estamos compartiendo Hoy En esta En esta sesión En las diferentes Sesiones que hemos tenido Yo creo que Si como Como dice Fer Yo creo que Ya es tiempo De empezar A pensar Más En lo que Viene Y empezar En positivo También Porque Estamos en Un entorno Muy complicado Muy complejo Y Pues quizá El nada más Preocuparnos No lo va a resolver Entonces Empezar a hacer Cosas como las Que hemos estado Haciendo Como BlackBot Como la iniciativa De Money De David Como la que Tengo yo Son pequeñitos Pequeños granos De arena Pero que Marcan Una Una No le llamaría Una tendencia Más bien Una inquietud De nosotros Por Por confiar En el futuro Por crearlo Por hacerlo mejor Estamos apostando A que así va a ser Y si no No estaríamos aquí Si no No estaríamos Haciendo Nuestras Iniciativas Si no No estaríamos Invitando a más gente A compartirlas Es Quizá No es mucho Pero Es lo mejor Que tenemos Y vamos a hacer Lo que tenemos Que hacer Con lo que tenemos Entonces Pues muchas gracias Por esta sesión Por el libro Y por compartir Sobre todo Estás escuchando Bookshake Con Fernanda Rocha Y John Black Libros que entran Por tus oídos Bookshake Llegamos al final Del podcast Donde les pregunto ¿Cuántos libritos Le dan En la escala De 1 a 5 Donde 5 Es excelente ¿Cuántos libritos Le dan Fernanda Rocha? Yo le doy 4 libritos Porque es una Gran investigación Es una Gran perspectiva Y me llamó Mucha la atención Algo El libro Lo hizo Una persona Que está dedicado A la economía Y a la interpretación Y análisis De la misma Y nunca mencionamos Eso Lo cual no está mal O sea Por eso me gustó El libro Porque es como Un economista Y alguien Y alguien Que está 100% Dedicado A los fenómenos Porque habla Mucho De estadísticas De porcentajes De indicadores De desempeño Del empleo De los países Y no mencionamos Más mueves un brazo No puedes mover Todo el cuerpo Entonces eso me gustó Así que 4 libritos Yo también le doy 4 libritos De 5 Aunque sigo Reflexionando Sobre la última Parte del libro De hecho Esa es la razón Principal Por la que le doy 4 de 5 Porque creo que Las dos primeras Partes Dan muchísimo Muchísimo Dato Económico Y mucha parte Tecnológica Que en realidad Existen muchos Otros libros Para darte cuenta Y para mí Lo más importante Y lo que Lo que me da El libro Es la última Parte En donde te da El sablazo Dices Wey Mira aquí Como está Y creo que A mí me dejó Como que Y el Yo sé que No iba a dar El cómo Pero el hablar Un poquito más De esa reflexión Para que el lector Al final Pudiera realmente Decir Ok Quiero tomar acción Quiero Quiero llevarlo A cabo Ya te entendí Estoy dispuesto A empezar Un cambio Mañana Porque así como Lo está Pues todos Nos quedamos De Ah Bueno Si está Muy feo Está Hay que hacer Muchas cosas Pero pues No me queda Muy claro Cómo Creo que Si lo voy a Extender un poquito Más Te engancha Que mañana Empieces a Trabajar En un movimiento Y imagínate El potencial Con todos Los lectores Que han tenido Acerca del libro Esto sería Realmente fantástico Pero nada más Por eso Cuatro Creo que Mónica No lo puedo decir Mejor Yo casi me llevo Por allá Este Digo Para no ser tan Redundante Creo que el tema Si es Es cuatro Cuatro libritos Por eso O sea Yo de repente Si me perdí En datos Y estadísticas Y todo eso Pero Por eso Lo tomaba mucho Sus entrevistas Y tu artículo John Que por favor Leanlo Porque se ve que John Este artículo Lo hizo así Con todo el corazón Del mundo Y estaba así Metidísimo en el tema Vale la pena Que entren A la BCI Y se suscriban Y si Yo creo que La parte De la reflexión Final Es Es donde te deja Ya no te terminó De entusiasmar O sea Como que Subía y bajaba Pero Cuatro libritos Bueno Yo si le doy Cinco libritos Y básicamente Porque Estos libros Que te hacen pensar Y que te hacen tomar acción Valen mucho la pena Yo creo que No todos los libros Que están ahora Disponibles Tanto en las librerías Como en la De formato digital Te hacen pensar Y además Querer hacer algo Necesitamos muchos libros así Muchos Donde nos digan Que está pasando Para que podamos Tomar una decisión Y una acción inmediata Y que podamos Involucrarnos Y colaborar Con este mundo Con este planeta Con esta comunidad Que somos todos Entonces Si lo empezamos a ver Como que es algo Que es ajeno a mí El planeta Es ajeno a mí La comunidad Y la sociedad Pues estamos perdidos Yo creo que Todos Digo en conjunto Pues vamos a ser más fuertes Y este libro Es una buena propuesta Yo también le doy cinco Por una razón Me salvó Del fast food Informativo De este reportaje Show O tertulia Espectáculo Que me estaba Inundando Y llevando A una depresión Humana Brutal Y de repente Tomas este libro Y logras entender La realidad De cómo viene el cambio Y los puntos suspensivos Donde uno de esos puntos Te toca a ti Y voy a cerrar Con esto La adopción tecnológica Y eso lo dice el libro No va a ser opcional Es inevitable Y todo lo que no pueda ser Automatizable Va a tener un valor Incalculable Y eso es un tema Que es una llave Para todos Es hagas lo que hagas Si tú lo que estás haciendo No se puede automatizar Va a tener un valor incalculable Y por eso seguimos apostando En la creatividad humana Por eso él también entiende El tema de Hacia dónde va Este ciclo De la humanidad Gracias por estar Bookshakers En esta edición Por favor Denme rápido Cómo los encontramos A todos en sus redes sociales Para que la gente Siga los proyectos En los cuales están metidos El día de hoy A mí me encuentran Como arroba Fernanda Roche En Twitter Que es donde más activa estoy Y mi nombre completo En LinkedIn Es María Fernanda Rocha Ángeles A mí me encuentran Como Mónica Costa En LinkedIn Que es donde estoy más activa Después estoy en Twitter Como Mónica2MX Y en Facebook Como Mónica Costa Y aquí hago el comercial Síguenos En Descubriendo Señales Junto con Fernanda Roche Donde platicamos Acerca De lo que comentó Fernanda De las señales Y tratar de ver Lo invisible Buenísimo Además gran, gran podcast Que estén pensando Tener tracción internacional Y eso es emocionante Felicidades Muy bien A mí me encuentran Como David Castro Medina En las redes sociales Ahí ando Platicando Criticando Y conversando Con todos Con todos Con todos ustedes Igual Tengo la plataforma De Sin Mida Invertir En donde ya vamos a arrancar Nuestra temporada Nuestra segunda temporada Del 2022 Bueno A mí me pueden encontrar Como Silicon S-I-L-I-K-N En diferentes redes sociales En Facebook LinkedIn Twitter Spotify YouTube Bueno Tratamos de estar En todo lo que se puede Y no se pierdan El podcast Fantasmas que muerden Está en Spotify Búsquenlo La verdad es que Ha tenido muy buena aceptación Y bueno Creemos que puede ser De mucha utilidad para todos Muchas gracias Y a mí búsquenme Como John Black Y el podcast De Creative Talks Podcast Y uno nuevo Que se llama Plataforma Que hemos vuelto Una vez más Bookshakers Gracias por estar En esta línea del tiempo Y estar con nosotros En este libro De Mark Vidal La era de la humanidad Y como decimos En todo lo que hacemos En la BSI Y en Blackboard Y todos estos Bookshakers Nos vemos en el futuro Social Media Sigue a Fernanda Rocha En sus perfiles sociales Arroba Fernanda Roche Bookshake Libros que entran Por tus oídos Bookshake Bookshake Con Fernanda Rocha Y John Black Libros que entran Por tus oídos Bookshake Black Creative Intelligence Presenta Laserdos que entran Dos oídos Los maestros Hay que ver